Bueno amigos, ahora acá entre nos me encuentro con Gabriel González, él es compositor, es también a veces representante de artistas, es promotor de la música, ¿cómo estás? Muy bien Paquito, muy bien y muchas gracias por haberme invitado a tu programa. No, gracias a usted. A ver este, Gabriel, platícame, ¿qué es lo que andas haciendo? ¿Qué traes? ¿Qué proyectas? Pues nosotros siempre estamos pegados a los grupos musicales porque pues como tú lo dijiste pues soy compositor y me debo al público, ¿verdad? A la gente y sobre todo pues nos gusta mucho el ambiente. Claro, ¿como cuántas canciones tienes compuestas? Yo creo que he compuesto como unas 800 canciones aproximadamente. ¿Y las tienes registradas? Tengo algunas registradas, las que ya me han cantado algunos grupos. ¿Como quiénes te ha cantado? Me cantaron el grupo de más renombre que me ha cantado, se llama Sentenciados de Tijuana y fue un himno a Cholos de Tijuana, al equipo de fútbol. Oh, o sea, tú la composiste esa. Sí, es un himno, es el más reconocido y de ahí en fuera pues me han grabado grupos de Monterrey, me han grabado de Matamoros, me han grabado algunos grupos, ¿verdad? De aquí de Sonora también tengo por ahí algo. Así es. ¿Y algún cantante sobresaliente aquí de Hermosillo que digas tú, me gustaría que fulanito me cantara alguna canción? Pues de hecho me gustaría mucho, andan algunos por ahí, algunos músicos que ya están encumbrándose por aquí en Sonora, he escuchado algunos temas muy buenos. Este, por ahí sí, el señor Ortega por ahí se acuerda de mí, pues con todo gusto le escribimos una canción de acuerdo a su estilo, ¿verdad? Así es, muy bien. Y este, oye, y a ver, por ejemplo, si también tienes tu canal de YouTube. Así es, los invito de todo corazón, se llama Gonza Records Music, de un servidor, Gabriel González Arechiga, estoy para servirles en Gonza Records Music, ahí pueden encontrar algunas de mis canciones. Y también este, con el, con el grupo Triple Legado, tengo dos, tres temas que les he dado, que ojalá y pronto las empiecen a maquillar, ¿verdad? Claro que sí. Y este, red social, este Facebook, este WhatsApp. El WhatsApp lo encuentran en mi número de teléfono, ¿verdad? Que es el 6624-0237-88. Y este, y ahí aparezco yo como Gabriel González. Así es, y oye, Gabriel González, ¿y has ido alguna vez a algún congreso o algo así de compositores a nivel nacional? Pues sí, he tenido el gusto de estrechar la mano del señor Armando Manzanero, cómo no, he estado con los hermanos Cantoral, he estado con un hijo de José Feo Jiménez, he estado con Rayli Barba, este, con Moderato. Yo he ido a, voy a la Ciudad de México los días 15 de diciembre, invitado por un gran amigo mío, que es el señor Gustavo Elizondo Garza, que es el presidente de la sociedad de autores y compositores de Monterrey, ¿verdad? Lógicamente voy invitado, ¿verdad? Hay que ser humilde ante todo. Claro, y sobre todo, pues lo bueno es que también conoce mucha gente allá que anda en el mismo ruedo, y este, y alguien te puede de repente cantar alguna canción, o decir, Oye, Gabriel, compónme una canción que diga así, 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 o dedicado para, por ejemplo, para tal ciudad, tal cosa, ¿no? El motivo. Sí, de hecho, tengo una canción que le hice también a, unos himnos que le hice a Rayados de Monterrey también, este, a Tigres, y me estaban pidiendo, ¿verdad? Me estaba pidiendo un grupo, se llama Halcones de la Sierra, son de los Ojitos Sonora, algo así, me estaban pidiendo que le hiciera un tema por medio de Telemax, que era el equipo de, de béisbol de, de Navojoa. Oh, muy bien, perfecto. Y con triple legado, ¿alguna canción que ellos te estén trabajando? Eh, sí, bueno, ellos me están, me están, este, dándole difusión a, a un corrido que escribí yo, que se llama El Empresario, y hay buenos proyectos con ellos, y también tengo por ahí, este, a, viene siendo, este, la concentración, que les gustó mucho un tema mío, que próximamente a lo mejor estamos en pláticas con la concentración, eh, se llama La Cumbia Yaqui. Ok, muy bien, bueno, pues muy bien, mucha suerte para nuestro amigo, este, Gabriel González, compositor, ¿y no canta? Eh, ni en la regadera. Porque se tapan, ¿no? La verdad, no, 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 hay que reconocer ciertos, eh, factores que no influyen en, en uno, ¿verdad? Hay que reconocer, o eres compositor bueno, ¿sí? O eres un cantante de término medio, entonces yo prefiero ser un buen compositor. Ándele, muy bien, bueno, pues muy bien, gracias, continuamos con más. ¡Gracias!